El minor, bendecido Estoy bendecido, yo nací pa' ser leyenda como estos labos Eterna será mi voz, por ahí hay muchos mordillos No entiendo por qué esta gente está en contra mío Están dolidos, porque yo estoy bendecido Le puse tu hermano a Dios y la vuelta se me dio Porque yo estoy bendecido Han tratado de meterme el pie pa' que resbalen y no han podido Todo lo que he soñado ayer, hoy en día lo estoy viviendo A veces no sé pa' dónde ir, pero no olvido de dónde vengo Y yo siempre le doy gracias a Dios por todas las cosas que tengo Entre tanta gente balsa, yo real me mantengo Yeah, cada vez menos amigos y más enemigos Sin conocerme bien hablan mal de mí Cabrón, tú no sabes todo lo que me jodí Los trabajos de lenta rápido los moví Multiplicamos la lana de la mañana despertar con vista al mal y a la city Prende un tabaco de marihuana híbrido Me ponen bellaco y las pongo a hacerle tweeting Yeah, hoy celebro con botellas de champagne Tanto dinero facturé Trabagando en algo que no estudié Estoy como Messi y el vape en balompié Cabrón, yo muero leyenda como K.O.E. Mamá y Diddy, Nigga y Gamili Tú no me da un carajo sin cojones lo que tú opines Los pies en la tierra pero en el calle es el límite Hay que jugar vivo hasta que el game diga finish De la culpa a los stage, de la ama a la rey Después te he bendecido mi yoga en Seba Mundial como la Welch Antes tú a mí no me buscabas si quieres verme Ahora pon mi nombre en el search El nigga que se clava a culo color beige No tenía nada ni pa' ropa y ya tengo mi propio merch Yeah, soy multimillonario a mi corta hecho Ojalá pudiera virar los panas muertos Y a los que viven dentro de la cage Todo lo que soñaba ayer hoy en día lo estoy viviendo A veces no sé pa' dónde ir pero no olvido de dónde vengo Y yo siempre le doy gracias a Dios por todas las cosas que tengo Entre tanta gente balsa yo real me mantengo Yo estoy bendecido Va a ser leyenda como a todos lados Te veo hacer amigos por allá hay muchos mordillos Por eso hay muchos mordillos Pero yo estoy bendecido Te puse la mano a Dios Y la vuelta se me dio Porque yo estoy bendecido En cuanto a usted meterme el tema que se me le han podido Al minor bendecido Tí mismo si me lo he enseñó pute a hacer una descripción Y la vuelta se me han podido Y la vuelta se me han podido Esa gente que se me ha tenido Y la vuelta se me han podido Me ha tenido que hacer una línea